La legisladora del Partido Revolucionario Dominicano que busca limar asperezas con el presidente del partido decidió llevar sus propuestas a la próxima reunión de la Comisión Política que celebrará la organización en los próximos días. Veamos. Tras la espera de contestación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado sobre los puntos presentados para la unificación del PRD, la Comisión buscará que en la próxima reunión sus propuestas sean conocidas excluyendo el tema de los expulsados y suspendidos. En la próxima Comisión Política, tal y como le comunicamos al compañero Miguel Vargas Maldonado, la Comisión de Mediación presentará formalmente los puntos propuestos en el escenario institucional que es la Comisión Política. Con esta decisión los dirigentes le toman la palabra a Vargas Maldonado, quien ha reiterado que cualquier asunto debe ser tratado por la vía institucional. Que en reiteradas ocasiones solicitamos por escrito reunirnos con el propósito de consensuar una agenda para la celebración de la Comisión Política. No obstante, a pesar de no haber recibido una respuesta oficial, el compañero Miguel Vargas Maldonado, de forma individual, ha tenido comunicación con miembros del grupo de compañeros que estamos trabajando en el esfuerzo de mediación. Sin embargo, Gómez Mazara afirmó que varios de los dirigentes mediadores han tenido conversaciones con Vargas. María Gerlín Paula, Noticias Telemicro. La Fundación Propagaz estrena dos grandes producciones fílmicas dominicanas, Cordillera Central Dominicana, Oasis del Caribe, y Muerte por Mil Cortes en el marco de la celebración de la tercera muestra de cine medioambiental dominicana. Este documental, Cordillera Central Dominicana, Oasis del Caribe, hace un llamado para crear conciencia sobre la importancia de preservar la cordillera central como el activo medioambiental más importante de la nación dominicana. Bueno, Caribbean Cinemás y Orange Dominicana anunciaron hoy la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Free Arts, que se realizará desde el 26 de septiembre al 9 de octubre en Fine Arts, Cinemás Café y Arnovo Centro. En esta entrega, el calendario de proyecciones incluye más de 40 películas representativas de las mejores producciones internacionales de cuatro continentes. Y miren esto, esto no lo digo yo, esto es una universidad en Oxford. Las mujeres con traseros más grandes viven más que las que tienen menos nalgas. Esto según el estudio que les estoy comentando de la Universidad de Oxford, pero nuestro compañero José Armando Polanco aprovechó, habló con médicos y con mujeres también sobre este tema. Vamos a ver. No es cierto que el volumen de los glúteos sea determinante para prolongar la vida de las mujeres, como revela un estudio de la Universidad de Oxford, a juicio del médico Antonio Cruz Jiminyan. Longevidad de una persona va a depender primero de factores genéticos, segundo de ritmo de vida y tercero del sistema alimenticio. Científicos de la Universidad Británica analizaron la grasa abdominal femenina con las piernas, caderas y nalgas, encontrando que la grasa de la parte baja previene el desarrollo de diabetes. Mujeres consultadas también restan importancia a los resultados. Realmente no creo. Creo en tu alimentación, como tú lleves una vida saludable, lo que tú comas depende mucho. Tendiendo la descendencia de cada quien, porque por ejemplo yo, mi familia, somos de descendencia larga. Mueren de ciento y pico de años, yo espero llegar ahí. Ah, yo tengo mi canilla larga. Sin embargo, otras tienen opiniones diferentes. No lo creo, pero bueno. La alimentación, el ejercicio, puede ser. El estudio indica que la grasa de las nalgas metaboliza mejor azúcares y otros típicos. José Armando Polanco, Noticias Telemico. El cantante Anthony Ríos anuncia su concierto a piano y voz en Hard Rock Café Santo Domingo el próximo 4 de octubre. Esta ha sido una presentación que se espera desde hace un tiempo, cuando en ese mismo escenario, en el 2009, algunos artistas de rock y pop dominicano se unieron para brindarle un tributo. Ríos interpretará sus grandes éxitos acompañado del piano que en esta ocasión ejecuta el maestro Víctor Taveras. Las boletas para esta presentación estarán a la venta en Ticket Express y pueden también ser llevadas a domicilio. FGC Generalidades Jurídicas presentó su nueva imagen corporativa durante un cóctel realizado en el restaurante Loretta de esta capital, en el que participaron distintas personalidades, clientes y relacionados. La actividad estuvo encabezada por el licenciado Fabio Caminero, socio fundador, así como por los licenciados Mercedes Rodríguez Molina, María Méndez, Frank Hassim y Luis Caminero. El cantante británico Sting considera que la carrera de la polémica estrella juvenil Justin Bieber ya está de caída libre, así lo aseguró en un diálogo con un medio británico donde reflexionó sobre la fama y los problemas que ésta genera. Afirmó que es genial tener un gran éxito de ventas, pero la fama y el ego en conjunto con el dinero puede llegar a provocar cosas terribles. Justin Bieber se ha visto envuelto en más de una ocasión en temas relacionados con el consumo de drogas. Esta semana el piloto de un jet privado en el que viajaba reveló que el ídolo juvenil se estuvo drogando con un grupo de amigos. En los espectáculos, Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Bueno, Lene Martínez, como cada noche tenemos por aquí a nuestro compañero Juan Carlos Santana. Así es, choco adelante con el avance deportivo. Claro que sí, el equipo dominicano de voleibol estuvo debutando hoy en Norseca contra Costa Rica. Tenemos los detalles luego de la pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!